Hola que tal amigos, bienvenidos a Soluciones Android, gracias por visitarnos. Esperamos que se encuentren muy bien, te invitamos a que nos ayudes, suscríbete y seguimos creando más contenido, haciendo más videos para ti. Estamos con el Galaxy A02 y te queremos enseñar a que borres toda la información de tu dispositivo, restaurar de fábrica tu dispositivo, si está lento, si tiene un virus, si tiene demasiada información, si quieres dejarlo como nuevo o si te vas a deshacer de él y no quieres que nadie se lleve tu información o se vea cómo lo podemos realizar. Vamos a ir a ajustes, de ajustes nos vamos a ir a la opción administración general, aquí nos vamos a ir a la opción restablecer y aquí vamos a seleccionar la opción restablecer valores predeterminados. Aquí nos dice todo lo que se va a borrar, cuentas, datos, ajustes, aplicaciones, música, imágenes, whatsapp, todo lo que tengas en el dispositivo y nada lo vas a poder recuperar. Debes estar bien seguro, te vas a la parte de abajo y le vas a dar en restablecer. Te advierto una vez más que todo se va a eliminar, si estás seguro le damos en eliminar todo, pero antes de eso te recomendamos que quites tu chip y tu memoria y que por lo menos tengas el 40% de batería disponible y que no interrumpas este proceso una vez que le des en eliminar todo. Seleccionamos allí, el teléfono se va a apagar, se va a reiniciar, se va a formatear, se va a restaurar y te va a llevar a la pantalla de configuración inicial y podrás configurar tu dispositivo totalmente como nuevo y ya por favor no le metas virus o no lo satures o no le hagas cualquier otra cosa que le esté causando daños a tu dispositivo. Esperamos que el vídeo te sirva, ayúdanos, compártelo con alguien más, por favor regálanos un like, suscríbete, déjanos un comentario. En la descripción vas a encontrar más vídeos para el Samsung Galaxy Acer 2, que los disfrutes. Cuídate mucho, te esperamos en el siguiente vídeo.